Lo último que vamos a ver en la lección de hoy son tres conceptos bien importantes que, de hecho, los vamos a ver más adelante en lecciones posteriores, que son la complejidad, el sobreajuste y la generalización. Nosotros hemos estado ajustando modelos lineales, modelos lineales paramétricos, que tienen una cierta cantidad de parámetros. Entonces podríamos definir en base a eso la complejidad como los grados de libertad que tiene el modelo, que en este caso sería equivalente a la cantidad de parámetros. Mientras más parámetros yo tenga, más flexible es mi modelo y más grados de libertad tiene. Flexible se refiere a que puede ajustar mis datos con mucho menor error. En el caso extremo, por ejemplo, donde el error sea cero, que fue el ejemplo que vimos cuando teníamos tantos parámetros como datos, en el caso del regresor polinomial. Este ajuste perfecto, que podríamos denominar como un exceso de flexibilidad, es algo en realidad malo. Es lo que se conoce como sobreajuste. Ocurre cuando el modelo ya se está ajustando más allá de la información o el comportamiento de los datos, sino al ruido de los datos. Es muy usual que los datos tengan un cierto porcentaje de ruido. No hay datos perfectos. Y si nuestro modelo se ajusta perfectamente a los datos, significa que se está ajustando perfectamente al ruido. Y eso puede provocar que nuestro modelo no sea muy interpretable o generalice mal, como vamos a ver a continuación. Aquí hay un ejemplo del regresor polinomial, donde estamos viendo tres polinomios entrenados, ya, con estos datos, los puntos azules, ya. Tres escenarios distintos. Un escenario donde estamos usando un modelo polinomial que es más simple que el modelo intrínseco que tienen los datos. El modelo intrínseco en este caso es la línea celeste. Es algo que no siempre tenemos nosotros. De hecho, casi nunca lo tenemos. Lo que tenemos son observaciones. Y en base a las observaciones nosotros ajustamos un modelo paramétrico, ya. Entonces, lo que nos gustaría es recuperar algo que sea lo más cercano posible al comportamiento real, que es la línea celeste. A pesar de que no la tenemos. Y en este caso, la línea negra claramente es mucho más simple. No está representando bien la curvatura de este espacio. El del medio es un modelo que podríamos considerar adecuado, ya. Es un polinomio cúbico. No, este es una parábola. Tiene tres parámetros, significa que tiene que corresponde a un polinomio de grado 2, una parábola. Que se puede ver que este sí es capaz de modelar bien la curvatura. Este podríamos considerarlo, entonces, como un modelo adecuado. No tiene un exceso de flexibilidad, pero tampoco una falta de flexibilidad como el que veíamos aquí. El caso de la derecha es el caso sobreajustado. Hay un exceso de flexibilidad. En este caso, tenemos 10 parámetros y tenemos solamente 10 datos. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un polinomio de grado 10 con 10 datos, el polinomio puede ajustarse perfectamente a cada punto. Esto, se fijan, no es algo bueno. El error del modelo es cero. Pero claramente estamos modelando algo que no es realmente lo que nos interesa, que es la línea celeste. Estamos modelando variaciones que corresponden al ruido. Entonces, en este caso, este modelo era demasiado complejo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema del sobreajuste finalmente? Si nuestro modelo se sobreajusta, significa que ya no vamos a poder generalizar. Imaginemos que, además de estos datos, luego tenemos algunos datos que empiezan a aparecer, digamos que esto es lo primero que observamos, y luego a la derecha, más allá de dos, empiezan a aparecer datos puntos azules por acá arriba. Si yo tuviera el modelo muy simple o el modelo sobreajustado, yo no podría predecir bien esos datos. Pero si tuviera el modelo adecuado, entonces sí podría predecir bien. Eso significa tener una buena capacidad de generalización. La generalización es la capacidad de predecir adecuadamente los datos que aún no vemos. Tenemos que recordar que, en muchas ocasiones, nosotros vamos a tener datos y vamos a ajustar un modelo con el objetivo de hacer predicciones. ¿Ya? Si ese es el caso, entonces, obviamente queremos que nuestro modelo generalice bien. Hay varios mecanismos que sirven para evitar el sobreajuste. El más simple es usar un modelo con poca flexibilidad. Pero, obviamente, eso nos puede dejar, en este caso de acá, ¿ya? Donde el modelo es demasiado simple. Entonces, en realidad, lo que más nos serviría es una metodología para escoger cuál es el mejor grado del polinomio. Y eso es una metodología que vamos a volver a visitar más adelante, ¿ya? Más en detalle, que son todo lo que se llama las técnicas de validación. Entre las que se encuentra validación cruzada, k-fold, etc. De momento, vamos a ver la versión más simple, que consiste en tomar los datos, ¿ya? Y separarlos en dos conjuntos. Entonces, nosotros vamos a ajustar nuestro modelo con uno y verificar con el segundo si es que nuestro modelo generaliza bien. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste validación? En su forma más básica, lo que hacemos es separar nuestros datos en tres subconjuntos. ¿Ya? El primero es el que vamos a usar para entrenar. En este caso, entrenar se refiere, entonces, a resolver el problema de mínimos cuadrados y encontrar theta. ¿Ya? Usando, por ejemplo, list squares. Eso es lo que haríamos para entrenar. El segundo es, son los datos que usamos para validar. El modelo tiene parámetros. Por ejemplo, el grado del polinomio. Y nosotros queremos encontrar cuál es el mejor de esos grados. Y eso lo evaluamos en este conjunto. Luego, si nosotros quisiéramos comparar modelos distintos, por ejemplo, una regresión polinomial con una regresión trigonométrica, eso lo deberíamos hacer en un tercer dataset que se llama los datos de prueba. ¿Ya? En el ejercicio que vamos a hacer ahora, vamos a usar solamente los primeros dos, ya que vamos a enfocarnos solamente en el modelo polinomial. Entonces, en teoría, o sea, conceptualmente lo que hacemos es que los datos de validación y de prueba los dejamos siempre escondidos. ¿Ya? Ajustamos, medimos el error de entrenamiento, encontramos el vector de parámetros y luego evaluamos usando los datos escondidos. Los datos que no se usaron para entrenar. Y si nos va bien en estos datos, significa entonces que nuestro modelo está generalizando bien. Entonces, el ejercicio dice, considere los siguientes datos. X, Xplot, que vamos a usar para graficar. Y Clean, que es un polinomio que estoy creando con la función NumPy.Poly1D. ¿Ya? Y Y, que son los datos con ruido. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, nuestro conjunto de datos, ¿ya? Separe aleatoriamente los datos X, Y. Eso falto especificar. Separe los datos X, Y aleatoriamente para crear conjuntos de entrenamiento y validación. Entonces, la forma más clásica de hacer validación es creando, tomando el conjunto completo y separándolo en dos. Y usualmente es muy mala idea tomar, por ejemplo, una primera mitad y una segunda mitad. La idea es que estos conjuntos sean representativos. Entonces, lo que podemos hacer es seleccionar aleatoriamente una mitad para entrenar y luego aleatoriamente otra mitad para validar. Y eso lo vamos a hacer, como dice el hint, con Random Permutation. Entonces, yo tengo N datos, para que quede más claro, N es el largo de X, y voy a crear una permutación P de N. Que, si se fijan, es un desorden de los índices de 1 a 10. Entonces, con eso voy a crear los índices de entrenamiento y los índices de validación, como P, la primera mitad de P y la segunda mitad de P. Esos son mis índices de entrenamiento y de validación, ¿ya? Entrenar con el conjunto de entrenamiento significa, entonces, que yo ahora voy a crear teta. Voy a entrenar teta usando numpy, lin, alt, list, squares. Yo le tengo que dar, quiero hacer una regresión polinomial, para eso voy a usar la misma función que yo tenía antes, ya esta función lambda, que crea una base polinomial. Ya, con X y un cierto grado, que de momento lo voy a dejar aquí hardcodeado. Después yo voy a escribir una función que modifique M. Entonces, teta, y me falta Y, y además me falta que sea en entrenamiento. Entonces, ahí estoy entrenando, estoy obteniendo teta solamente usando los datos de entrenamiento. Para que no me salga este warning, ahí sí. Y me falta también cero. Entonces, ahí tengo los cinco coeficientes, los cinco parámetros de este polinomio. Lo que tenemos que hacer es encontrar el grado de polinomio que mejor ajusta los datos. Entonces, ¿qué significa que mejor ajusta? Tenemos que calcular primero el error. Entonces, el error, el error en este caso es Y, tren Y de X, menos Numpy.dot, nuestro diccionario polinomial y el vector de parámetros. Esto, que es el error, lo elevamos al cuadrado y le tomamos el valor medio. Y esto es entonces el MCE, el MCE de entrenamiento. ¿Ya? Como vamos a usar esto, lo vamos a usar para calcular el MCE de entrenamiento y el MCE de validación, es mejor escribir una función que reciba I, que reciba phi y reciba teta. O mejor, que reciba teta, I y phi. Y que retorne todo esto que está acá, el valor medio de I. Y esto es phi, teta. Perfecto. Entonces, ahora el MCE de entrenamiento lo obtenemos con Y, tren Y de X, poli, basis, tren Y de X, coma M. Y de X, teta. Ya. Y ahí entonces estoy obteniendo el error, el error cuadrático medio del conjunto de entrenamiento. Yo voy a querer hacer esto ahora para varios M, ya, y además para ir grabando el MCE de entrenamiento y el de validación. Voy a crear un vector, entonces, MCE, que, no. Primero voy a crear un vector que se llame grado, que va a partir en 1 y va a llegar hasta 10. Entonces, esos son los grados que yo voy a ir probando. Yo voy a crear un vector, un arreglo multidimensional que es de grado por 2. Entonces, en él voy a guardar el MCE para cada uno de los grados, ya, y en una columna para entrenamiento y otra para validación. Entonces, esta función la voy a dejar arriba. Este es, dijimos, MCE M0 es igual... Voy a cambiarle de nombre mejor, para que no sea tan ambiguo. Le voy a poner cost. Es el costo que yo estoy evaluando. Entonces, tengo el costo de entrenamiento y ahora el costo de validación es este de acá. Entonces, con eso calculé teta y calculé el costo. Pero tengo que hacerlo para todos los elementos que están en grado. Esto se va a llamar mejor grados, largo de grados. Y ahora puedo hacer por grado en grados. Y ahora M lo tengo que cambiar por grado en todos estos llamados de polybasis. Y voy a usar enumerate para retornar un valor que va entre 0 y 9 para poder ir guardando mis variables. Y ya, entonces M ya no lo necesitamos. Si corremos esto, a ver si aquí hay un error. Teta, ah, el error es que teta va primero. Teta, teta. Y el segundo error es que valid idx está mal escrito. Ya, perfecto. Ahora, lo que tenemos que hacer es encontrar el mejor grado. Nada mejor entonces que hacer una gráfica. Vamos a graficar el error de entrenamiento y el error de validación. Entonces, vamos a graficar grados en función de costo. Y esto le vamos a poner una etiqueta que se llama train. Y el de validación y una leyenda. Ya. Claramente el error de validación explota cuando se acerca al grado máximo. Entonces, para poder visualizar bien, vamos en realidad a usar una escala logarítmica. También podría haber omitido los grados más grandes y de a poco haberme concentrado. Pero en realidad yo prefiero mostrarlos todos y usar una escala logarítmica. Entonces, esta es mi escala logarítmica. Tengo mi error de entrenamiento, el cual disminuye abruptamente cuando me acerco, cuando llego al grado 5. Ya. Y el error de validación que luego del grado 5 empieza cada vez más a aumentar. De hecho, algo que podríamos hacer aquí es calcular el índice del mejor elemento de validación. Lo podemos hacer con argmin, el costo de validación. Y luego, ahí sí. Y ahora podemos dibujar grados best versus cost best 1. Y ahora podemos dibujar grados best 1. Una cosa que estamos viendo es que obtenemos distintos resultados cada vez que corremos esto, lo cual es esperable porque estamos creando una partición aleatoria cada vez. Entonces, por reproducibilidad, voy a fijar la semilla. ¿Ya? Entonces, con la semilla fija, obtenemos en este caso que el menor error de validación es aquel que es el grado 3. Ya. Entonces, ahora yo voy a crear, yo quiero dibujar ese modelo, el mejor modelo. Así que voy a agregarle a mi figura un subplot. Y voy a dibujar los datos. Voy a dibujar los datos de entrenamiento primero. Y le voy a poner label train. Y ahora voy a dibujar los de validación. Valid. Le voy a poner una leyenda. Vamos a ver si eso va bien. No se ve muy claro. Voy a hacer un poco más ancha la figura. Ya. Ah, aquí hay algo extraño. Yo no estaba corriendo estos datos. Estaba usando todavía los datos de arriba. Ya. Pequeño error. Pero no importa, porque todo el código que estaba haciendo todavía aplica. Entonces, si uso estos datos. Corro esto de nuevo. Estos son los datos que se tenían que usar para el ejercicio. Ya. Perfecto. Y aquí me dice. Me dice. Bueno, que debería hacer. Corregir eso primero para que cada eje tenga su leyenda. Lo que debería hacer ahora es dibujar el modelo que supuestamente es el mejor de validación según los errores. Entonces, esto me dice que el mejor error de validación es el 4. Entonces, tengo que obtener theta. Tengo que obtener theta. Obviamente, entrenado con los datos de entrenamiento. Y el grado que es el mejor, que ahora lo tenemos aquí. Best valid. Y con eso, podemos dibujar xplot np.dot. np.dot, polybasis, xplot. Nuevamente, usando el mejor grado. Tengo que hacer dot con theta. Y esto lo voy a llamar best. Best theta. Entonces, la línea azul ahora muestra el mejor modelo que se encontró usando el error de validación. Si hubiera usado el error de train, por ejemplo, me hubiera indicado que el mejor era, como se ve aquí, el grado 9. Por ejemplo, si forzamos eso, tenemos que modificar aquí para mostrar. Así es como se ve entonces el modelo con grado 9. Se ve claramente que está, no, perdón, esto no es 9. Esto es, ah, sí, sí es 9. Así se ve que está claramente sobreajustándose a los puntos azules, ¿ya? Prediciendo una subida abrupta que no es razonable, según los datos que estamos viendo. Mucho mejor el resultado que estamos viendo con el error, el mínimo error de validación, ¿ya? Que es 4. Eso. Entonces, con eso hemos separado los puntos para un conjunto de entrenamiento y validación, entrenado y validado, minimizando el error medio cuadrático para encontrar o decidir, más bien, el mejor grado del polinomio para hacer nuestra regresión. Eso. Nos vemos en una próxima lección. Gracias.